por el aislamiento debido a la pandemia por el coronavirus en las clases han sido suspendidas de manera presencial para ir a la educación virtual esta situación ha generado varias dificultades tanto para los padres de familia que deben ahora adaptarse junto a sus hijos ante la decisión del gobierno de terminar el año escolar en casa en la sierra y amazonía mientras que en la costa y galápagos iniciarán las clases virtuales el próximo 4 de mayo los principales inconvenientes en esta en este nuevo tema es que el uso de la tecnología y el acceso al internet que muchas familias no lo tienen si esto es importante también que no hay dispositivos electrónicos necesarios para recibir las clases virtuales en y hay varios casos también que justamente en los hogares hay más de un estudiante y esto dificulta mucho el uso de las computadoras igualmente es la falta del internet en los hogares es un limitante para que la correcta educación en línea esto sin hablar de los docentes que en estos momentos para muchos se ha convertido en un reto el uso de las plataformas tecnológicas para esto también vamos a dar paso a mi compañero fernando inquito quien tiene una entrevista muy importante con el coordinador zonal de educación cristian cobos adelante fernando así es gracias gabi estamos con cristian cobo él es coordinador de educación de la zona número 6 del ministerio de educación cristian gracias por aceptar la invitación a este diálogo hay muchas interrogantes en torno al tema de la educación virtual que a muchos acogido de nuevo a muchos acogidos sin la tecnología necesaria sin internet sin una computadora es decir es una situación compleja dado que no todos los ecuatorianos y todos los niños tienen acceso a estas tecnologías bienvenido cristian que es lo que ha planteado que es lo que se prevé a futuro porque ya se inician las clases del próximo mes en la costa y bueno se reinician también en el régimen sierra bienvenido buenos días muy buenos días estimado fernando a todos los amigos de telegrama y a todos los diferentes seguidores que nos están pues viendo a través de este programa estás en tu casa este es tu casa efectivamente el ministerio de educación luego de el decreto de la crisis sanitaria puso a consideración el plan educativo COVID-19 el tema virtual es una de las herramientas y aquí vale la pena hacer una aclaración sí que establece este plan porque nosotros también tenemos otras alternativas para poder llegar a todos nuestros educandos que efectivamente se encuentran en este proceso de acompañamiento que es a través de reproducción de programas a nivel de diferentes producciones de los medios de comunicación tanto radial como pues televisivo más de mil radios comunitarias se han sumado y están reproduciendo estos programas en jornadas de la mañana al mediodía y la tarde y pues a nivel nacional con todas las canales de televisión 160 en realidad han puesto pues en marcha el programa de educa tv y estamos también entregando unas guías pedagógicas con brigadas logísticas y con el acompañamiento de los cohes cantonales llegando sobre todo a las zonas rurales ha sido un ejercicio bastante fuerte estamos ya en la quinta semana de la aplicación de este plan se han ido tomando correcciones en el día a día en donde pues justamente los docentes que son esa piedra angular que tenemos aquí dentro del pilar fundamental dentro de nuestro sistema educativo han hecho un gran esfuerzo un gran trabajo y sin duda se ha dado ese acompañamiento sobre todo garantizando la contención emocional de cada uno de nuestros educandos y de sus familias cristian cuánto cuál será el final con todo lo que ustedes están en este momento implementando o aplicando cuál será al final el nivel de cobertura porque sí en la zona rural es la la es más complejo el tema porque muchas familias por diferentes circunstancias no tienen acceso a internet si usted ha dicho a través de la radio a través de la televisión a estas personas a estas familias se les está notificando para que sepan los horarios a los que tienen que acceder o cómo funciona esto y bueno la cobertura yo pienso que va a ser un gran porcentaje nosotros a nivel de la zona 6 tenemos identificado numérico de que 60 mil estudiantes de los 300 mil tendrían mediana o su cobertura sería nula pues efectivamente de manera constante con la comunicación directa de nuestros docentes estamos generando este tipo de acercamientos para que pueda conocer las reproducciones aquí se da en franjas no y entendiendo que la educación está dividida por subniveles si a nivel del nivel de básica está entre las seis a nueve de la mañana desde las doce a tres de la tarde para lo que es la media y para lo que es la educación ya de bachillerato estaríamos en horarios de seis a nueve de la noche y también todos los días de tres a cuatro de la tarde estamos apoyando mucho de los presidentes de los parroquiales de los jefes y tenientes políticos de los líderes comunitarios haciendo bastantes esfuerzos para que todos puedan enterarse de esta situación y con las guías pedagógicas también dar ese acompañamiento a quienes no tienen la posibilidad tanto de tener acceso a internet como de los medios de comunicación ahora esto obviamente no es lo óptimo a diferencia de una educación presencial pero bueno estamos en una en una etapa bien complicada el tema es los niños y jóvenes al final perderán el año los que no puedan acceder por diferentes circunstancias o no puedan cumplir con un nivel básico de escolaridad y académico cristian no sé si me escuchó me parece que tuvimos bueno al estar justamente como usted me sí ahí le escucho cristian no sé si usted me escuchó la inquietud le decía si los de los chicos van a perder el año al no tener un nivel diríamos básico en torno a escolaridad y el nivel académico bueno me parece que tenemos algún algún inconveniente vamos a tratar de vamos a tratar de recuperar la comunicación hay muchos temas que queremos plantearle a nuestro invitado cristian cobo coordinador de educación de la regional 6 de la zona 6 en el tema de la educación virtual bueno lamentablemente no pudimos recuperar la comunicación vamos a pasar a cuenca con más estamos venidos con el coronavirus adelante chicos a ver si tenemos ya la entrevista que tomamos la entrevista antes de pasar a cuenca ok a ver ahí están cristian ahora sí nos escucha y les pido disculpas en realidad como le mencionaba el plan educativo garantiza la contención emocional la rúbrica ya no va a ser cuantitativa va a ser más un proceso de evaluación sobre todo que garantice esto la contención emocional temas de comprensión se va a manejar en base a proyectos cuánto tiempo dedicó el estudiante el esfuerzo el tiempo empleado y sobre todo garantizando el punto de equilibrio entre esa sana convivencia con la familia y el tiempo dedicado a las tareas del hogar y eso es muy importante eso es muy importante cristian porque todavía hay quejas de los padres de familia de que los profesores no acatan la disposición del ministerio de educación y siguen enviando demasiadas tareas cuando el ministerio ha dicho que las tareas se tienen que cumplir en dos horas hay casos de familias que tienen dos o tres hijos justamente en los centros educativos o tienen que asumir está estos horarios a nivel virtual y por otro lado tienen que trabajar en teletrabajo entonces esto está generando un nivel de estrés en padres y en chicos entonces cómo lograr regular esta situación porque siguen las quejas cristian nosotros hemos hecho un llamado constante a los maestros para que sobre todo podamos comprender la situación y no generar unas crisis emocionales porque hacemos esto aquí también es importante mencionar en la situación organismos como la uniceba ha mencionado que es importante que la educación debe continuar porque en los momentos de crisis lo más importante es estar conectados esta conexión debe ser con la contención emocional que se debe trabajar primero con los docentes y luego desde casa para que no existe esta saturación ya estamos en la quinta semana se han tomado muchos correctivos al respecto y más bien estamos trabajando con estos temas puntuales en donde efectivamente conocemos que todavía hay una sobrecarga a veces la sobrecarga es entendida como la las largas horas que debe realizar el estudiante las tareas cuando en realidad no se trata solo de eso también se trata mucho de trabajar en el tema psicológico en el acompañamiento emocional y para ello hemos activado un grupo de brigadistas con más de ciento treinta psicólogos a nivel del país que están dando también estos acompañamientos para justamente buscar ese equilibrio que estaba mencionando cristian vamos rápidamente tenemos un par de consultas de la gente dice mi pregunta se debe a que si existirá alguna medida para las pensiones ya que las clases serán vía online existiría disminución en las cuotas esto se ha definido porque en un principio se hablaba de la posibilidad de regularlo a través del ministerio bueno en primera instancia nosotros la autonomía total de estos temas tienen las instituciones particulares el ministerio está actuando como mediador hemos participado en muchas reuniones tanto a nivel zonal como nacional llamando a la flexibilidad de las diferentes autoridades de las instituciones educativas para que lleguen a estos acuerdos de pago tomando en cuenta que los padres de familia voluntariamente vincularon a sus hijos en este sistema y pues tienen obligaciones que estarían por corresponderse en doce meses pero prorrateadas a diez ahora por la crisis sanitaria se debería buscar los mejores mecanismos para justamente llegar a esos acuerdos y que puedan ser considerados por las autoridades particulares cristian una cuestión final rápidamente porque se nos acabó el tiempo es otra consulta dice para reservar cupos para la región sierra para el inicial a qué página ingresaremos y desde cuándo y hasta cuándo se puede inscribir a nuestros hijos si esto está de acuerdo al cronograma establecido esto generalmente se da ya en agosto aproximadamente va a ser todo mediante vía online si podrían informarse a través de la página oficial del ministerio de educación sin duda vamos a estar sacando la información en el tiempo que corresponde muchas gracias cristian cristian cobo coordinador de educación de la zona 6 del ministerio vamos a pasar a cuenca chicos adelante ustedes gracias